Según los datos de la Policía de Tránsito, cerrando 2022, se reportaron 27 muertos más en carretera, si lo comparamos con el final del 2021. Lamentablemente, la mayoría fueron motociclistas. Y un dato que preocupa es que la mayoría carecía de licencia. Cerramos con 61 muertos, 27 muertos más que el año pasado. Lamentablemente, sí se denota la parte de ese aporte que tuvieron los motociclistas, que fueron 25 de esos 61 muertos que tuvimos. Y lo más grave es que esos 25, 19 eran sin licencia. Entonces, ahí es donde hay también un factor de riesgo, que es el tema de conducir sin licencia. Tenemos el alcohol, por un lado, y el de no tener licencia, por otro. La velocidad continúa siendo uno de los elementos más importantes que se deben controlar, y así evitar accidentes trágicos. El tema de velocidad, porque muchas veces tenemos accidentes por velocidad, no necesariamente de alcohol. Lo que son las imprudencias a la hora de adelantamientos en la ruta, básicamente son como las predominantes que tenemos. A final de cuentas, puede ser que tengamos un conductor que no tenga licencia, que es un factor de riesgo, pero muchos conductores que no tienen licencia manejan mejor que un conductor que tenga licencia. Con esto no quiere decir que se debe el permiso, sino que igualmente tenemos un factor de riesgo, pero sí tenemos la situación de que los factores así como predominantes, alcohol, velocidad y adelantamientos indebidos. La Policía de Tránsito continúa con controles en todo el sur del país, para evitar este tipo de situaciones y garantizar la seguridad de los usuarios. La precaución y el respeto a los lineamientos viales siempre será una de las mejores recomendaciones.